El presidente Hugo Chávez aseguró que la batalla continúa, invitó a los gobernadores y alcaldes a activar los batallones, brigadas y patrullas. En este nuevo proceso se incorporarán los diferentes frentes revolucionarios para así recolectar millones de firmas que permitan obtener la gran victoria de la enmienda constitucional. Con una gran movilización popular desde ahora mismo, desde ahora mismo, anoche mismo Jorge Rodríguez me presentó un cronograma de eventos, de eventos, de recolección de firmas, vamos a recoger millones de firmas y debemos ponernos nosotros al frente, los alcaldes, los gobernadores, el gobierno revolucionario, con el pueblo, el comando de campaña, el gran comando. Todos los alcaldes y todos los gobernadores y sus equipos de trabajo cuando fueron candidatos se les asignó una dirección de correo PSV, esa es la dirección a través de la cual nos vamos a comunicar con ustedes en la noche de hoy para darle las instrucciones correspondientes al proceso de recolección de firmas. Como bien ha dicho el presidente, la recolección de firmas forma parte de la movilización nacional. Con grandes concentraciones en todo el país se llevará a cabo la recolección de firmas. Hasta el último voto hay que buscarlo, porque debemos obtener una resonante victoria. Aquí si es verdad que valedera a la enésima potencia la expresión de mi general Rivas en la victoria. Aquí no podemos optar entre vencer o perder. Es imprescindible una gran victoria el día de las elecciones del referéndum para la enmienda constitucional. Por último, el jefe de estado invitó a los partidos políticos que dicen estar comprometidos con el proceso revolucionario a demostrar su lealtad con el pueblo venezolano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!